En la actualidad ha incrementado el protagonismo o la presencia de la mujer en contextos de interacción social, donde hasta hace pocos años atrás estaban exclusivamente limitados a los varones. Esta presencia ha sido más notoria aún en los ambientes decisionales o directivos, donde en la actualidad encontramos más presencia femenina. Asimismo, se puede encontrar este protagonismo tanto en instituciones públicas como en privadas y además en ámbitos nacionales como internacionales. No considero que hayan actos específicos de discriminación en el ejercicio de la abogacía, pero sí considero que existen o preexisten estereotipos sociales en todas las profesiones que se manifiestan de modo transversal. Esto evidentemente obedece el proceso de discriminación histórica hacia la mujer, que muchas veces ha impedido y ha limitado tanto el acceso, la permanencia e incluso el ascenso de las mujeres en ciertas profesiones y en ciertas actividades. Naturalmente, esta representación es progresiva y definitivamente hay una disminución de barreras sociales o de brechas sociales. Sin embargo, considero que se debe seguir trabajando desde el ámbito educativo en aras de lograr una equidad o igualdad entre varones y mujeres.